Jueces de Hong Kong aplicaron las tres primeras condenas a los habitantes que violaron las normas que rigen la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19. Carrie Lam, jefe ejecutiva de esta región administrativa especial de China, insistió en que hay tolerancia cero para este tipo de violaciones y renovó su llamado a seguir las normas de la cuarentena. Las tres sanciones son las primeras que se aplican, la primera de ellas en un hombre de 31 años de edad que recibió tres meses de prisión por dar una dirección falsa cuando regresaba a la ciudad de Shenzhen el pasado 8 de marzo. Otro hombre de 37 años de edad y uno más de 41 recibieron condenas de 10 días y seis semanas de prisión respectivamente por haber tratado de dejar la ciudad para evadir la cuarentena que se les había ordenado en una instalación especial. El gobierno de Hong Kong precisó que las tres sentencias son un mensaje claro que violar la cuarentena es una ofensa criminal, pues el cumplimiento del aislamiento es fundamental para dejar libre a la región del COVID-19. La pena corporal máxima es de seis meses, mientras que la sanción económica más elevada es de 3.000 dólares estadounidenses. Hong Kong sumaba con cifras de este lunes 682 personas infectadas. La mayoría son foráneos y analiza convertir instalaciones deportivas en centros para alojar los casos menos graves a fin de no saturar los hospitales.